El Evangelio cambia, en su continua labor de ayuda a los ramificados por las fuertes lluvias. En esta oportunidad visitó el viernes 10 de diciembre la invasión al Vaticano en Patanemo y Llanca, lugar de refugiados en la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Más de 360 personas fueron ayudadas con la entrega gratuita de ropa, medicina, comida, juguetes para los niños, pañales, todo esto bajo el programa de una actividad llena de alegría, amor y palabra de salvación por Jesucristo. Payasitos, obras de teatro y excelentes coreografías animaron el lugar, para luego cerrar con un hermoso llamado con la palabra de Dios, donde todos los presentes confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Creo que esa sangre tiene poder para cambiar mi vida hoy, para hacerme un hombre, una mujer de provecho. Yo creo en el poder de tu Espíritu Santo y hoy le pido que me llene de su amor. Señor, te entrego mis cargas, mis necesidades, mis angustias, mis problemas, que yo a cambio recibo tu vida, recibo tu amor y recibo tu perdón. Amén. Conmovedor agradecimiento a la ayuda en las palabras de las personas de esta comunidad visitada, no faltaron, y con una hermosa satisfacción de poder ayudar y transmitir el amor de un Dios verdadero. Quiero ser agradecida por toda la gente del Vaticano, por la atención que está en usted para nosotros, y darle la gracia a Dios, porque usted es en el camino. El Evangelio cambia. Una vez más llegó a Puerto Cabello, para transmitir la vida y esperanza que Jesucristo da. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia.